Hola, soy Ángel y trabajo en la red Metro de Lima. Tengo una familia y vivo en San Juan de Lurigancho. Yo me siento feliz porque en mi zona hay trabajo. Esta obra para el país es mejor, mejora la calidad de vida y habrá menos tráfico. Ahora sí podemos ir al centro de Lima o Villa de Salvador en menos tiempo. Y por todas estas razones, la red Metro de Lima es mi orgullo. Perú, progreso para todos.